Música Dentro del programa FEN Colombia Pasión Caquetá hemos querido venir a articular con nuestros soldados del Batalón de Infantería Número 36 Cazadores nuestros soldados Horus una articulación de las distintas instituciones tanto del nivel municipal, departamental y nacional con las fuerzas militares, especialmente con el ejército nacional en la parte de salud hemos traído a nuestros odontólogos, nuestros médicos y algunos especialistas como son ginecología, oftalmología, pediatría para así articular con las demás instituciones del estado una jornada de apoyo al desarrollo que brinde un sinnúmero de beneficios a la comunidad y a la población de Cartagena y Chairá Música La alcaldía municipal como la nuestra es difícil contar con los recursos con los medios, con la logística para poder adquirir la prestación de servicios de un grupo tan grande de profesionales que por el lado de las fuerzas militares pues hemos podido tenerlo en el municipio yo les doy el agradecimiento a los soldados a la señora doctora y al doctor y a las personas que están dentro de la organización de la jornada Parecía bueno, lo agradezco al ejército y estaba bien el médico también, lo despachó el ligerito Música Primeramente que todo a Dios y segundo al ejército nacional de Colombia pues ha sido muy importante que hayan venido aquí a Cartagena pues soy madre de siete hijos y pues bueno porque nos han atendido y pues ha sido muy bueno porque han atendido mucho también aquí a toda la gente de Cartagena y Chairá Música Música Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional Música